Se supone que los programas van de lo simple a lo complejo. ¿Evaluado por quién? Pues por los especialistas de la materia. Entonces dicen que sumar es más fácil que dividir, o que restar es más fácil que multiplicar, o que sumar es más fácil que multiplicar. Entonces hay una secuencia de cómo se enseña. Es una secuencia dada por el sentido común, es una secuencia dada por un análisis superficial, digamos, de lo que hay que aprender. No existe un análisis en términos más estrictos, más rigurosos y científicos. Simplemente es el parecer de los especialistas de la materia. Veamos, por ejemplo, historia. ¿Cuál es la secuencia que se usa para enseñar historia? ¿Quién sabe? No lo sé. No lo sé. En un año llevan la historia nacional, en otro año llevan la historia de la Segunda Guerra Mundial, en otro año la historia del medioevo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y además lo curioso es que se aprende historia sin referentes. Esto es, díganle a un niño de seis años que en el siglo XIV los reyes te hablaban de él. ¿Qué significa eso para un niño de seis o siete u ocho años? O incluso de diez. En el siglo XIV. ¿Qué es eso del siglo XIV? Si los niños cuando van, por ejemplo, los papás se llevan a los niños a pasear o se los llevan a vacacionar. Y el niño le dice, oye papá, ¿cuánto falta para que lleguemos? Faltan tres horas, hijo. ¿Tiene algún sentido responderle eso? Si el niño tiene seis, siete u ocho años. Bueno, a lo mejor es de ocho años ya. Pero un niño de menos de siete años, decirle que faltan tres horas no tiene ningún sentido. Es lo mismo que decirle a un niño que la H es una consonante. ¿Y qué? La escuela enseña demasiadas cosas o trata de enseñar demasiadas cosas que no tienen ningún solo sentido. ¿Cómo crees tú que se debería evaluar el conocimiento que tú vas acumulando, digamos? El otro día, también con ustedes, Héctor Martínez se refirió a algo muy que me parece totalmente congruente y bueno, de hecho, yo creo que debería de ser lo que ocurre. Esto es, yo voy evaluando al alumno conforme a lo que va haciendo. Pero tengo que fijarme qué es lo que está haciendo. Y si voy a fijarme en lo que está haciendo, debo tener una cantidad de alumnos a la cual pueda yo ver directamente. Pero si tengo más de treinta personas frente a mí, es casi imposible. No hay maestro que lo haga. Ya hablar de veinticinco es complicado. Más de veinticinco. Yo he visto clases allá en España con ustedes que parecen sesiones de circo. Pero de circo romano. Donde hay una multitud de estudiantes. Y el maestro nunca se aprende el nombre de cada alumno, obviamente. Entonces, son N personas. N estudiantes. Entiendo que este tipo de formas de impartir al final las asignaturas, lo que sea. Tú comprendes que se debe hacer, sea el colegio, como lo llamamos aquí, el instituto, la universidad, lo que sea. O sea, por ejemplo, el que sea un número reducido de alumnos en el aula. Independientemente de que sean más pequeños o sean ya más grandes. Sí, 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 definitivamente, definitivamente. O sea, de hecho, yo tenía grupos de... Hubo una época muy pesada, pero para mí lo ideal era trabajar con grupos de hasta treinta personas. No más. A los quince días yo me sabía el nombre de todos ellos. Y los trataba por el nombre. Entonces, de hecho, no necesitaba yo pasar lista. Me fijaba, veía. ¿Quién faltó? Fulanito. Ya sé quién faltó y ya sé quién está aquí. Y cuando preguntaba, preguntaba directo. Me decía, a ver, Luis. A ver, Marcos. Me decía, a ver tú, el de barba. Dice, ¿cuál? Si los dos tenemos barba. Sí. Sí, claro. Es que, por ejemplo, mismamente yo, en mi experiencia, en la otra carrera que yo hice, en la universidad pública éramos, pues, ochenta y pico, setenta y pico en el aula. Bueno, sí, por ahí más o menos. Luego, claro, ya te dividías. A lo mejor para hacer alguna actividad práctica te dividían en quince, veinte, pero de normal eran ochenta y pico. Entonces, obviamente, los profesores no pueden individualizar. No, definitivamente no. Es imposible. O sea, de hecho, perdón, es que tengo aquí un aparato prendido y necesito apagarlo. Una vez que lo apago con el celular, ya está. Ok, listo. Yo creo que lo ideal, de hecho, un poco lo que ha demostrado esta pandemia, es la crisis educativa. O más bien, bueno, es que tiene dos efectos. El momento que suspenden las clases, yo digo, qué bueno. Qué bueno. Que a los niños no tienen que aprender tantas tonterías. Pero, por el otro lado, el hecho de que las clases se impartan por medio de, por medios computacionales, cibernéticos, etcétera, esa es otra desgracia. La interacción entre el alumno y el maestro es sumamente importante. Sumamente importante. Ahí tenemos lo que un día se me ocurrió decir, es la diferencia entre Piaget y Vygotsky. Y ayer hacía experimentación y hablaba con su hijo, con uno solo. Y el hijo no interactuaba absolutamente con ni un otro compañero, con ni un otro amigo. En el caso de Vygotsky, era totalmente lo contrario. La única manera en que podía ocurrir el aprendizaje era en socialización. Era en conjunto, con un grupo. Siempre hay grupos, siempre hay compañeros. El aprendizaje es, perdón, el aprendizaje no es colectivo, no puede ser colectivo, el aprendizaje es individual. Pero el aprendizaje ocurre, ahí sí, colectivamente. Y en el caso de Piaget, pues a Piaget no le interesaba. Yo creo que la falta de compañeros, la falta de socialización, es un aspecto muy grave. Y también el otro, el exceso de la socialización. 80 y pico de compañeros, vamos, que se conoce a 10 de ellos, probablemente. Pero nada más. Yo no tengo relación con 79 personas. Y el maestro, menos. Menos, a lo mejor el maestro interactuó solamente con 3 o 4. Los preguntones, los enfadosos, o aquellos que le llaman la atención por otras causas. Si es hombre, porque son jóvenes y bonitas. Y si es mujer, porque a lo mejor son jóvenes y bonitos también. Pero yo creo que la educación, las instituciones en general, las instituciones, los maestros en las instituciones en general lo enseñan. Un alumno que aprende, es casi, casi, yo defino que es casi un error de la escuela. Es una deficiencia. Porque en general los alumnos no aprenden. En general los alumnos no estudian. En general los alumnos no ponen atención al profesor. En general los alumnos no les interesa. Yo cada vez veía con más tristeza en la universidad que los alumnos estaban más lejos y más distanciados de lo que era la lectura. Y mucho menos la escritura. Y eso es, eso es muy, 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 muy triste, ¿no? Ahora yo veo a los estudiantes antiborrados de fotocopias. Fotocopias que terminan en el cesto de basura. Y que si quiero recuperar, pues quién sabe dónde quedó. Un libro difícilmente llega a existir, o difícilmente llega a ser comprado por un estudiante. Y eso me parece muy grave. Cada vez, la educación yo creo que cada vez va más, es más deficiente por todos lados. En términos de la preparación de los maestros y en términos obviamente de la preparación de los alumnos. Por eso digo que la mejor solución de las escuelas sería cerrarlas. para evitar que se siga cometiendo tantas barbaridades, tantos crímenes didácticos que ocurren en las escuelas. Yo creo que las escuelas no tienen mucho sentido en la actualidad, excepto porque son un centro de convivencia, porque nos dan cierto pretexto para hacer ciertas cosas, etc. Pero fíjense, un aspecto muy interesante. Cuando un psicólogo sale de la carrera, ¿qué sabe hacer? Casi nada. Casi nada. Cuando empieza a dar consulta, cuando empieza a atender a algún niño, ahí es cuando empieza a aprender. Pero curiosamente, porque es cuando ya no tiene maestros, ya no tiene una guía, ya no tiene un consejo. Y cuando se tiene que echar mano de, ¡ah, yo me acuerdo que un día vi! Y a ver si lo puedo recuperar. El psicólogo tiene muchas, la formación del psicólogo es muy deficiente, en general, en todas las universidades que yo conozco. Muy, demasiado deficiente. No nos prepara. Y eso, pues deja mucho que decir, ¿no? Y veo, ahí sí, muchos psicólogos dedicados al eclecticismo, ¿no? Como decía mi maestro querido, este que me enganchó para irme al norte de la ciudad, al norte de la república, decía que el ecléctico era el tener los pies firmemente atados a una nube. No tiene nada. Nada absolutamente. Porque además es curioso, dicen, los eclécticos dicen que toman lo mejor de todos los que conocen. ¡Ah! O sea que leyeron todo. O sea que conocen todo. Y de eso tienen la capacidad, tienen el criterio de seleccionar, lo que es lo mejor. Vale, pues son unos fregones, son, son, son unas personas excelsas. Lo cual no es cierto. No es cierto. Simplemente son pragmáticos. No es que escojan lo mejor, es que escogen lo que parece funcionar. Punto. Nada más. pero sin absolutamente ni un solo criterio lógico ni filosófico de nada. Sin ninguna formación. Eso hace que el psicólogo se demerite demasiado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!